¿Qué tal amigos? Muy buen día. Una emisión más de su programa médico de cabecera. Hoy lunes 6 de marzo, estamos aquí completamente en vivo, una mañana fresca, hay que cuidarse de estos cambios de temperatura, este clima está muy variante, me tocó pasar los resfriados este fin de semana, pero aquí estamos para estar con ustedes hoy a través ya del canal 71 de Easy, nos cambiaron, estamos en el 152, ahora en el 71 para que nos sigan. También en redes sociales a través del Facebook, MVM Televisión Oaxaca o en el Twitter, arroba MVM Televisión o también en el streaming www.mvmtelevisión.com. Recuerden el teléfono en el estudio 205-6300 para que se comunique con nosotros o al celular 951-117-3981. Si saben, cualquier duda o comentario, el tema del día de hoy estará muy bueno. De esta manera damos inicio, pasemos a la consulta del día. Un tema muy importante que desgraciadamente en muchos espacios para muchas personas en nuestras comunidades, desgraciadamente se vuelve un tabú el hablar de él, pero de ahí venimos todos, hablar de sexología es un tema muy importante que desgraciadamente se hace a un lado. El día de hoy está con nosotros una licenciada en psicología, especialista en el tema, Yeshúa de la Cruz. Muy buen día, gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Pues aquí sufriendo por mencionar bien tu nombre, ¿no? Pero gracias por estar aquí. Hablar de sexología es un tema muy amplio, como lo comenté, en algunas situaciones o en algunas personas es difícil tocar ese tema. Así es. Pero de ahí venimos, hasta los abuelitos que les da miedo hablar de ese tema, pues de ahí salen nuestros papás, ¿no? ¿Por qué es tan así este tema? ¿Qué es la sexología en general? Bueno, la sexología, la sexualidad son los aspectos biológicos, psicológicos y social, el cual está compuesto los seres humanos, ¿no? Todos los seres humanos tenemos estos tres aspectos y son los complementos de ellos el que nos hace estar vivos. O sea, y van de la mano todo el tiempo en cada persona. O sea, está presente desde que nacemos la parte biológica, ¿no? Finalmente venimos de una relación sexual coital de nuestros papás y posteriormente, bueno, la parte social, ¿no? Del nombre, del género y toda esta parte. Y continuamos con la parte psicológica conforme vamos creciendo, nuestros gustos, nuestras preferencias sexuales. Entonces, está presente en todo momento, ¿no? Así es, es un tema muy amplio, como tú lo comentabas, pues desde que nace el bebé se empieza a hablar de sexualidad. No hablamos de niño, niña. Así es. Hombre, mujer. Pero al final de cuentas, a lo largo de la... como venimos creciendo, se va de alguna manera mostrando más este aspecto que es la sexología. Así es. Aquí en este caso, para el área que tú tienes, que es el INSEX, ¿cómo desglosa o cómo se adentra más en este tema? Bueno, para nosotros es la integración de esos tres aspectos, ¿no? Entonces, es como que las personas aprendan a expresarse de acuerdo a lo que ellos deseen, a su sexualidad, a cómo vivimos, a cómo nos comportamos, ¿no? Cómo ser, cómo hablar de esto que decías, ¿no? De tal vez de medicina como tal, sin tener el temor de preguntar, ¿no? Entonces, así como hablas, no sé, de tus dientes, tal vez, hablar de tu parte sexual, ¿no? Entonces, yo creo que es hablarlo con normalidad, es cómo se va a ir soltando. Pero esto es muy complejo, porque desde muy pequeños nos van enseñando a reprimir esta parte, ¿no? De hablar, de controlar, ¿no? De eso no se habla, ¿no? Inclusive en casa. Creo que tú y yo más o menos somos de una generación en donde esta parte es un tema que no se tocaba. Todo lo aprendías con los amigos, ni siquiera en la escuela, ¿no? Entonces, como que ese tema se pasa de, desaparecibido de cierta forma, ¿no? Entonces, ya son con los amigos, con lo que van platicando, lo que vamos aprendiendo. Hoy en día, pues, hay un poquito más de apertura en esto, ¿no? Pero dejamos la responsabilidad también a los maestros, porque en casa todavía no se habla bien de ello, ¿no? Así es, tú lo comentas. Muy, muy importante, ¿no? Las generaciones vienen variando. Hoy hasta suena ya a chiste, ¿no? Que llega el papá y le dice al niño, hijo, vamos a hablar de sexo. Y le contesta el niño, a ver, papá, ¿qué quieres saber, no? Desgraciadamente hoy, o afortunadamente hoy, las redes sociales, la información existe más en los medios. Y aprende más el niño, en este caso, que lo que el papá puede tener de información. En algunos casos no es lo mejor. Así es. Porque también ustedes en lo que es el área de sexología estudian también esas desviaciones de acuerdo al tema. ¿No es así? Así es, porque si viene cierto que hay mucho mayor información, es muy accesible, tomas un teléfono y googleas y te sale toda la información. Pero para un niño es demasiada información que ni siquiera sabe cómo acomodarla, ¿no? Entonces, estos chiquitos necesitan el acompañamiento de papá para que les vaya explicando, ¿no? Y sobre todo si por sin querer llegan a entrar a una página para adultos y que ellos no sepan que les resulta grotesco. Entonces, yo creo que hay que hacer este acompañamiento a los chiquitos desde el preescolar a identificar las partes de su cuerpo, ¿no? Y como algo parte de, o sea, los órganos pélvicos internos y externos, ¿no? Como tal, porque se saltan, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en los chiquitos ves las canciones infantiles, hablan de cabeza, mano, pies, ¿no? Pero los órganos pélvicos internos y externos, eso se salta, ¿no? Es lo que su nombre correcto sería vulva o pene en este caso, ¿no? De eso no se platica, de eso no se habla. Así es, esto es muy importante, ¿no? Todos los bebés, siempre yo, en lo personal, me agrada mucho el tema del área psicológica y los papás, a final de cuentas, son los que menos información tienen. Y son los que le generan ese tabú al niño. ¿Por qué? Porque yo les digo, el niño cuando está desnudo, cuando se va a bañar, cuando le están cambiando el pañal, lo que hacen los bebés, uno o dos años, es tocarse el pene, tocarse su vagina, tocarse la vulva y sienten un agrado. Por eso lo hacen, ¿no? Nosotros como adultos, como ya sabemos la sensación que se tiene, ahora sí lo hacemos mal, ¿no? Pero los niños no tienen esa maldad y de alguna manera lo hacen. Entonces los papás deben de comprender, con ayuda de ustedes, ¿no? Saber del tema, el por qué lo hacen y de alguna manera en qué les beneficia y no asustarse con este tema, ¿no? Claro, porque inmediatamente que vemos al niño o a la niña que se está tocando sus órganos pélvicos, interés y externos, pues nos asusta, ¿no? Entonces automáticamente censuramos esa parte de niño, niña, no te toques ahí, ¿no? Cuando es parte de su desarrollo psicosexual del niño, ¿no? Inclusive en los preescolares, en las estancias infantiles, pues les resulta difícil manejar este tema, ¿no? Porque es como desde chiquitos, no brinques ahí, no te toques. Entonces, si bien es cierto que los niños lo hacen por esta situación de conocerse, explorarse, así como se tocan los dedos de los pies, la mano, la nariz y demás, pues ellos no tienen esta cuestión con un fin sexual, coital como nosotros ya los adultos. Nosotros somos los que le ponen esta parte. El niño solamente tiene la sensación de disfrutar y del placer, ¿no? No es con la familia, lo demás lo colocamos nosotros los adultos. Así es. Sí, desgraciadamente en algunos casos los mismos papás por haber sufrido alguna situación no grata, ¿no? Con que lo toque algún familiar o alguien que es adulto que está de alguna manera no tan bien orientado, por eso los papás llegan a tener un temor y le ponen un tabú al niño, que cuando el niño se está tocando lo primero que hacen es ahí ver el manazo o alguna, no sé, te va a pasar algo si le tocas ahí, ¿no? En este caso creo que el tema es muy importante porque no es tan difícil saberles parte de nuestro cuerpo, viene dentro del paquete, no lo podemos hacer a un lado, ¿no? Así es. Y aparte también enseñarle a los niños que como parte de mi cuerpo yo puedo decir qué si se me toca y qué no, ¿no? En las partes privadas, ¿no? Y donde yo no permito, no me siento cómodo, si una persona, hablando en ese sentido, ¿no? Que si una persona que desconozco, no me agrada, conozco y de repente no me agrada esa forma en que me toca, entonces debo tener la seguridad de poder decir no, ¿no? No quiero que me toques. Pero también es parte de conocer su propio cuerpo y decir, ¿sabes qué, hijo? O sea, estas partes, en el momento que tú no quieras que a cualquier persona te toque, puedes decir no. Porque le tengo que explicar, ¿no? Nada más es la situación de decir, ahí no te toques, ¿no? Entonces, como por qué no quiere que me toque, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, es como ir también en esta parte de acompañar al pequeño a saber identificar qué sí, qué no puede hacer con su cuerpo, ¿no? Entonces, como aprender al niño también a poner límites, ¿no? Por ahí había una foto que decía, si el niño no quiere abrazar en el face, si no quiere abrazar, hay que respetarlo, ¿no? Que no obligarlo, por ejemplo, a que abrace a la tía, al tío, porque no le resulta agradable, o sea, no es una groseía, es en el afán del niño de ir poniendo sus propios límites y quién sí puede tocarme y quién no. Porque entonces tiene mucho que ver con esto de, como mi mamá me va a regañar si no permito que el adulto, quienquiera que sea, me toque, entonces sí, sí lo permito, ¿no? Cuando realmente el niño tiene la capacidad de identificar esta sensación de desagrado. Así es, es muy importante porque creo que los niños a temprana edad van a una guardería, van a un kinder, y en este caso la que está al frente de la escuela, la directora, las maestras, van a necesitar o van a hacer el cambio del pañal del niño. Y de alguna manera es una persona extraña, ¿no? Que tal vez el primero o el segundo día cuando el niño tiene esa, el estar en la estancia, se le va a hacer alguien extraño, ¿no? Que va a generar ese cambio y el tocar estas partes, que al final de cuentas es un extraño que lo va a hacer. Eso es lo que usted comenta, lo que tú comentas, ¿no? En el sentido de decirle a los papás dónde sí el niño puede permitir y dónde no puede dejar esta situación. Sí, sobre todo cuando ya están un poquito más grandes, ¿no? Entonces, como están en el preescolar y demás, que ellos van enseñando a qué sí y a qué no puedo yo permitir, ¿no? Entonces, y sobre todo también el hecho de que las personas cuidadoras del niño sepan que el hecho de que el niño disfrute con su propio toqueteo, ya sea con algún juguete o demás, es un placer que el niño está sintiendo, ¿no? Que a veces, otra vez te vuelvo a repetir, que son cuestiones de nosotros, la parte social y la parte erótica que nosotros como adultos le ponemos, ¿no? Pero el niño no, el niño solamente está disfrutando y está sintiendo placer y está conociendo su propio cuerpo y se está reconociendo él mismo. Esto es muy importante, es donde inicia nuestra sexualidad. El tema va caminando, vamos empezando con los niños, ahorita vamos a desglosarlo de mejor forma. Amigos, vamos a ir a un corte, no se despeguen de esta señal. En un momento regresamos.